bueno chicas el día de hoy les hago un vídeo mostrándoles cómo difumino y vamos a hacerlo con brochas que no sean realmente de difuminar así que para estar todas iguales vamos a hacerlo así bueno yo voy a utilizar puedes utilizar corrector o puedes utilizar crayón blanco pero si es para más colorido utiliza crayón blanco pero si es un maquillaje que es como que más neutro utiliza un corrector yo voy a utilizar corrector porque el corrector se me hace más no sé más fácil voy a mostrarles en un solo ojo que vamos a difuminar yo voy a utilizar tres brochas son estas dos como unas medias angulares y está del medio que es una normal la de aquí lo que he hecho es hacerle esto si tienen una brocha que ya esté viejita y que no estén utilizando pueden hacerle esto para que podamos difuminar ok para que también quiero que se ponga más suave y lo que quiero es que se habla un poco y para que nos ayude a difuminar la parte ancha ok bueno lo que voy a hacer es utilizar una unas sombras neutras para que se puedan guiar mejor así que yo voy a utilizar esta paleta utilizaré esta paleta neutra que yo la compré en ebay ok lo que vamos a hacer es más o menos vamos a utilizar unos tres colores o cuatro colores para poder lograr un ahumado primero el oscuro que es el negro que es el que voy a utilizar este que yo veo que es el que más o menos le sigue que sean mate ok el primer color que voy a utilizar que sea para como que la transición que sea como que para el fondo y para que ayude a difuminar los siguientes colores voy a utilizar uno por ejemplo puedes utilizar uno como éste que es este que es más claro para que no quede esos grumos en el párpado lo que voy a hacer es utilizar este color como pueden ver la bolsa está despeinada pero es la esa es la idea que quiero que quede así para poder para que me ayude mejor que discúlpame que quiero que enfoque la cámara porque vamos a utilizar este color aquí y vamos a pasar suavemente no lo que no queramos tampoco es agarrar de este muy tosca la brocha porque si tú vas agarras y lo haces así todo tosco no te va a ayudar a la hora de querer este difuminar así que vamos a agarrar y vamos a hacerlo suavemente y hazlo en formas circulares ok por ejemplo esta es como que la cuenca que yo a mí me gusta pintarla ven que tiene un color bien bajo entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo en formas circulares y vamos a ir hasta adentro que está la parte de adentro de nuestro párpado así y nuevamente vamos al otro lado damos la vuelta al contrario y hacemos esto pero la hora que uno cuando hace rápido a veces uno no se da cuenta como lo hace pero yo a mí me gusta hacerlo como que más de formas circulares y como que suavemente no vayas a coger la brocha muy tosco o agárralo más o menos desde casi la orilla para que se haga más fácil más este más delicado a la hora de difuminar ok como ya tenemos nuestro primer color ok como pueden ver nuestro primer color ahora puede ser que con la misma brocha lo pongas no hay problema ok vamos a continuar con el siguiente el siguiente color yo voy a utilizar este de acá que es un marrón más claro que este ok así que este va a ser el que vamos a tomar y vamos a hacerlo con la misma brocha este color que vamos a tomar es más oscuro así que vamos a quitarle lo que es el exceso vamos a coger el producto y vamos a sacudirlo un poquito para que a la hora de aplicar a la hora del primer toque que vamos a hacer nuestro párpado no se nos vaya a quedar como una mancha porque a veces siempre se queda como una mancha ok entonces lo que vamos a hacer es poner desde abajo vamos a hacer como que a toquecitos a toquecitos y en formas circulares de esta manera y lo estoy haciendo suavemente y lo pueden incluso como que echar o echar un poco tu mirada así hacia atrás o echar un poco la brocha ok yo lo voy a hacer así suavemente y en formas circulares de esta manera es lo que más ayuda y lo más importante de todo es que tienes que agarrar la brocha delicada es lo más importante creo para mí es aprender a agarrar bien la brocha y no lo vayan a agarrar tan tosca ok vamos a hacer de esta manera no es no que no vayan a extender más el color simplemente ahí nomás déjenlo muy arriba más arriba ya no y si es que falta poner más color ahí lo hacen ningún problema pero no vayan a estar como que agarrando este producto y poniéndolo de nuevo volviendo a agarrar y poniendo no vayan a rellenar su párpado con tanta sombra que con un poco un poquito que agarren con eso ponganlo en su párpado no vayan a estar a cada a cada segundo como que cada rato se van poniendo sombras y sombras porque así lo que va a hacer es formar también unas líneas feas y no se va a ver bonito después este el acabado o cuando te quieras tomar las fotos no te va a salir bien así que vamos a poner un poquitito más de color ok yo cojo solamente un toquecito nada más y vamos a aplicarlo donde lo aplique primero yo aplique desde más o menos el medio y vamos a ir haciéndolo en formas circulares así ok si en la parte de acá como que se marca el borde no hay ningún problema pero más o menos ustedes van viendo que al aplicar poca cantidad tenemos mejor resultado que cogiendo un montón de sombra ok vamos a hacer así de esta manera vamos a ir difuminando ok ahora vamos a ya que tenemos este color vamos a continuar con el siguiente ok nuestra siguiente sombra va a ser esta que es marrón un poco más oscura que esta ok siempre es importante coger colores que van en contraste o sea de claro a oscuro el exceso igual que con el dedo unos toquecitos y ya ahora vamos a aplicar el color ustedes pueden lograr hacer un ahumado o un maquillaje como le digo un maquillaje clásico que lo hacen también con un poco de la cuenca ahumada ok lo que yo voy a hacer es marcar aquí ok vamos a marcar vamos abajo donde hemos aplicado el otro color ok todo va a ser así como en escala en escala vamos a ir poniendo los colores y ustedes más o menos se van a ir dando cuenta ok ahora como yo estoy marcando lo que es mi cuenca y a la misma vez resaltando lo que es este mi párpado móvil ven que hacemos como creamos como una pequeña profundidad en nuestros ojos ok así que vamos a hacer esto o sea donde ustedes van a tocar se va a ver que hay algo como hundido ahí entonces ahí es entre el párpado móvil y lo que es el huesito del huesito de acá entonces ahí es donde tú tienes que hacer la profundidad de tus ojos ok como puedes ver con poco color puedes lograr mejor resultado ahora voy a volver a aplicar voy a volver a aplicar espérenme que vamos a difuminar un poquito por aquí y un poquito por acá ahora vamos a volver a tomar la sombra café para crear más profundidad en nuestros ojos ok no me gusta que se enfoque más mi oreja ok vamos a hacerlo así es que no tengo espejo aquí adelante y se me hace un poco difícil ok vamos a hacerlo aquí vamos a poner el color en esta zona para crear una profundidad en nuestros ojos ok si es que quieren hacer un maquillaje así claro no pero igual es casi lo mismo cuando uno va a hacer un ahumado ok así de esta manera vamos a marcar esta zona y vamos a la misma vez vamos a hacerlo suavemente yo en ningún momento estoy haciendo fuerza o presión a mi párpado simplemente lo que hago es coger poco producto y suavemente nada más voy difuminando como pueden ver más o menos se va logrando ver al menos un pequeño contraste en esta zona ahora vamos a continuar con el siguiente color ahora vamos a tomar la sombra negra ok vamos a aquí donde hemos puesto lo que es el café vamos a ponerlo encima yo solamente he hecho un toquecito nada más ahí ok y lo que vamos a hacer es hacer una profundidad en nuestros ojos vamos a hacer esto y vamos suavemente también en forma circular es medias alargadas vamos a ir difuminando ok cojan la brocha con suave cojan la brocha suavemente y vamos a empezar a difuminar con el color café ok así se me hace mucho más fácil enseñarles en un solo ojo que enseñarles en dos porque se me hace como que más cosa no entonces así es más práctico para mí poder enseñarles a ustedes de esta manera ok vamos haciendo esto ven que vamos a ir como que el negro lo estoy difuminando con los colores de arriba de esta manera ok para que no voy a no quiero esperar tampoco a última hora hacerlo todo vamos a empezar a difuminar un poco ven que todo lo estoy haciendo con una sola brocha no hay necesidad de tener 20 brochas o una brocha especialmente de difuminar vamos a difuminar aquí para que no se vea como que las uniones lo importante es que no se vea las uniones de los colores de esta manera ok así si es que tienen una brocha más pequeña también les puedo ayudar a poder marcar esta profundidad de aquí ok vamos a coger más color negro y vamos a toquecitos a toquecitos vamos a poner aquí no estoy cogiendo en cantidad para nada ok así de esta manera todo depende de graduar los colores porque puedes este poquito así como que a toquecitos a toquecitos vas poniendo vas poniendo el color ok vamos nuevamente con el negro a toquecitos voy graduando el color que deseo ya cuando yo digo ya basta y ahí paro ok limpiamos un poquito la brocha y como puedes ver ahí se va notando el negro entonces no queremos que se note tanto así vamos a difuminar sin pegar tanto la brocha sin pegar tanto la brocha a la piel para que se pueda difuminar esa zona por eso que hay que tener mucho cuidado al utilizar sombra negra porque la sombra negra por si se pega y a la hora de difuminar a veces se hace un problema vamos también a utilizar un poco de sombra marrón para poder difuminar un poco ahí también bueno yo creo que ahí está bien sin necesidad de sombra negra porque ahí está bien simplemente háganlo despacito nada más voy a ir subiendo un poquito el color que estoy uniendo todos los colores y voy a elevar un poquito ahí se va creando un pequeño contraste para nuestro párpado móvil puedes elegir cualquier color que sea clarito o de otro color pero como lo vamos a hacer neutro voy a utilizar uno como es que es como vainilla pero con brillo yo lo voy a utilizar con esta brocha vamos a quitar un poquito el exceso y vamos a aplicarlo aquí encima ok esto lo voy a hacer a que resalte nuestro párpado móvil y al mismo tiempo en la parte de arriba vamos a utilizarlo así y a la misma vez que yo le voy quitando el exceso a la brocha voy difuminando un poquito las orillas entre sí ok voy a volver a utilizar donde está la brocha donde está la otra bueno aquí está perdón voy a volver a utilizar aquí el color y vamos a volver vamos a volver con esto vamos a regresar con la primera sombra que hemos utilizado al principio ok para finalizar un poco para finalizar casi ya nuestro ahumado y este es el primer color que hemos puesto así que más o menos ya tenemos ahí vamos a en la parte de alta que está aquí vamos a utilizar el color ok vamos a hacerlo así de lado a lado pero sin presionar la brocha ok así voy a bajar un poquito como no estoy utilizando sombra en exceso ni nada ok así casi todo el ahumado está por acá o sea lo de acá es profundidad que hemos hecho nuestro ojo ok ahora voy a utilizar un tono como vainilla mate ok puedes utilizar cualquier cualquier color que sea un vainilla mate yo voy a utilizar de esta o cualquiera y que sea un poquito claro que no sea tampoco un blanco ok y al aplicar un clarito aquí hace que también ayude a nuestro ahumado pero no pongan blanco ok así de esta manera ahora la parte de abajo es lo mismo la parte de abajo puede ser lo mismo pero puede ser como que al contrario empiezan con negro ok solamente voy a hacer hasta la mitad entonces para eso voy a utilizar un poquito mi corrector difuminamos ok vamos a difuminar aquí mi corrector ok para esto si voy a utilizar una brocha pequeña puedes utilizar una brocha plana angular o una como esta ok vamos a empezar con la sombra negra vamos a pegarla un poquito pero lo puedes unir un poquito con la parte de acá la parte de arriba o la orillita ok vamos a a pasar el color pero sin llegar ni a la mitad casi como que menorando aquí ok así ok vuelvo a tomar un poco más la sombra porque poco a poco yo lo estoy aplicando el color de esta manera ven que se ve como que acá más grueso y acá más pequeño esto también nos ayuda que nuestros ojitos nos ven un poco más grande también ok de esta manera ahora vamos a utilizar la sombra café voy a utilizar la otra brocha como no está tan despeinada como la otra pero si he agarrado color vamos a utilizar un marrón y vamos a ir aplicándolo puedes aplicarlo encima o debajo ahí puedes difuminar solamente un poco nada más abajo si es que quieres verlo como que más marcado o cosas así depende pero no es necesario siempre tener una brocha de difuminar para crear un ahumado vamos a difuminar aquí haciendo de estos pequeños pasos nada más utilizaré el marrón más oscuro espérenme que boto el exceso lo bueno es que es como media angular entonces me ayuda a aplicar de esta manera ok más o menos ahí ven que no está tan exagerado tampoco el ahumado ok puedes hacer tu delineado de esta manera o hazlo como más a ti que se te haga más fácil ok yo voy a hacer mi ojo así ok vamos a hacer un pequeño piquito aquí y dependiendo como quieres acompañar tu maquillaje ok yo lo voy a hacer de esta manera ok ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra máscara aquí abajo eso es lo que nos va a ayudar a que nuestros a veces hacer ahumado o marcar un poquito acá hace que nuestras nuestras pestañas luzcan como que más cargadas y vamos a pintar ahí ok vamos a pintar ahí bueno chicas yo lo que yo voy a hacer es poner este corrector o lápiz blanco aquí adentro para que agranden nuestros ojos ahora vamos a empezar con las pestañas postizas voy a elegir unas simples unas que son bien sencillitas que me mandó OPB OPB Blush que son de las brochas bueno también me mandó unas pestañitas ok vamos a poner estas y las vamos a rizar un poco porque no son tan no son tan este como les digo tan este son las pestañas pequeñas pero son bonitas porque son sutiles y bueno ven que la parte de aquí arriba debajo de las pestañas se ve como que feo siempre me gusta poner a veces me gusta ponerle gel para que tenga un bonito acabado nuestros ojos ya que hemos puesto gel ven que se ve gran diferencia ahora vamos a rizar las pestañas bueno más o menos así quedaría nuestros ojos ahora para que dé mejor acabado voy a utilizar corrector como siempre lo hago vamos a difuminarlo con una brocha esto es bueno para mí es importante para finalizar el maquillaje y para que ahora por ejemplo si estás a tomar tu foto se vea bonito el acabado ok ahora lo voy a sellar con el polvo que utilicé debajo de las cejas para sellarlo de esta manera hola chicas así es como queda este maquillaje como pueden ver es de otro y bueno he hecho mi mayor esfuerzo por enseñarles a ustedes a difuminar espero que les haya servido y les haya gustado aquí siempre hago esto para que tenga mejor acabado el maquillaje así que bueno espero que les haya servido este video y nos vemos hasta el próximo tutorial